¡Suscríbete al canal! Pienso en otra cosa. O sea, no te quiero decir, pero lo escuché hablando meloso. ¿Cómo bajaste el nivel, hermana? Cambiaste un B8 por el 600 este. Le habíamos tomado la decisión juntos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Lo decidimos? Bueno, cambié de opinión. Y vos no me podés obligar. El que está muy impresionado con Eugenia es el comisario Córdoba. Córdoba es un pelotudo. Si es por lo de mía, yo estoy con ella desde antes de conocerte. A mí no me importa. Nunca. Jueves con ella. Tici tostadas. Tici café. Mía. 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 ¡Mía! ¡Eh! ¡No reacciona! ¿Qué? ¡Mía! ¡No reacciona! ¡Mía! ¡Mía! Voy a llamar a Pedro. Sí, sí. ¿Estás bien? Ay. ¿Respira? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Me sentís bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. No se asustan. ¿Cómo querés que no me asustes? No respondías. En este grité y te saco bien. No pasa nada. No pasa nada. Me pasa esto cada tanto, sí. No se preocupen. Sé que te veíamos. Nos asustamos mucho. Estoy bien, lindo. Estoy bien. ¿Sí? ¿Segura? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mía? Bien. Bien. Llega. Reaccionó. Pedro está en camino, ¿sí? Gracias. ¿Está bien? ¿Segura? ¿Necesitas algo? No. No. Estoy bien. Me asusté. Perdón, perdón, perdón. No quise... Quise sacar el cargador y nada. Eso hace un ruido el avión ese. ¿Qué hora es? No, tranqui. Duerman. Duerman, duerman. Yo ya me iba. Che, es muy cómoda tu cama. ¿Viste? Sí, es muy cómoda. Te la presto cuando quieras, pero sin mi novia adentro de la cama. ¿Hay algo para comer? Sí, sí. En la cocina tenés para desayunar galletitas, cafecito, lo que vos quieras. Bueno, voy. Dale. Son sin tac las galletitas, ¿eh? Ah, sí. A mí me queda un poco más la harina. Te aviso por las dudas. Gracias. ¿Y? ¿Qué te dijo? ¿Qué le pasa? Ah, es que la chica con la que salía tiene novio. Mmm, me imagino. Podía ser. Buen día. ¿Qué? ¿Te lavaste los dientes? No, me acabo de levantar. ¿Ayer a la noche te lavaste los dientes? Sí. Vos me diste un beso. Yo ya sé, pero no sé. Me quedo algo. Buen día. Buen día, Em. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Tía, yo no sé qué te hice para que me trates así, pero me la banco. Ahora, no podés tratar a mis amigos de la misma forma. Yo trato a quien quiera como se me da la gana. Esta es mi casa. Bueno, también es mi casa. Bueno, entonces deberías cuidar a quien traes acá. ¿A quién traje? A Giovanni, que es mi amigo. Oh, se hacen tus amigos como serán tus enemigos, querida. Por Dios. Menos mal que entré justo, porque si no, no sé qué pasaba. Por favor, chica. Tía, estamos en el siglo XXI. Por favor. ¿Qué te pensás? Que los hombres son caníbales. Buen día, ¿no? Buen día. Ahí tenés café hecho. Me voy a la parroquia porque se me hace tarde. Gracias. ¿Qué pasó? Yo no se puede vivir en esta casa. Doy un paso, me reta. Abro la boca, me maltrata. ¿Por qué me odia? No, no, no te odia, tu tía. No te odia, hija. No me puede ni ver, papá. No sé qué le hice. No le hiciste nada. Tu tía... Hay que tenerle paciencia, eso sí. Todavía me dice Manuel. Lo sé, lo sé. Pero bueno, tu tía vivió cosas muy complicadas. Ah, y yo no. No te vas a poner a competir. Por favor, M. Tu tía era una persona... Mira, nos hacía reír a todos. Tenía un humor increíble. ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo. Cuando vivía tu madre, salíamos los tres. Íbamos de acá para allá, nos hacía reír. Se hacía la actriz. Tenía personajes. Un día fuimos a un bar con tu madre y se hizo pasar por francesa, ¿no sabes? Convenció al mozo, al dueño del bar, al encargado, a todos felices riéndose. Era una mujer así. Hasta que en una tarde de verano, volvía de comer en la casa de una amiga. Pasaba por el hipódromo para un auto. Dice que la lleva. Buena onda. La mete en el auto, la lleva atrás de las vías. Y la violó. Ayer hablé con el secretario Volkovich sobre el tema de la demanda a Puente Azul. ¿Puedes dejar la charla legal para la fiscalía? Se me enfría el café del embole. Callate, pendeja. Yo hablo de lo que tengo ganas. ¿Qué pasa? Esto pasa. O sea, ¿yo salgo una noche y vos aprovechás para ver esa yegua? No, no. No fue algo planificado. Ay, no fue planificado. Saliste, te tropezaste y caíste en la casa de Eugenia. No, de verdad. Papá ni siquiera quería ir. Yo le insistí para que vaya. Ah, mirá qué lindo. Vos le insistís para que vea a su amante. Te lo ruego, Cecilia. Empecemos bien el día. Era el festejo por el cierre de un caso muy importante de papá. Claramente tenía que estar ahí. No tenés ni idea. Basta, basta. Este tema se corta acá. Lorenzo. Lorenzo. Y se te ocurra. Esto es un tema de ellos. No te metas. Lorenzo, no huyas como un cobarde. ¡Da la cara! No te quiero escuchar más. Basta, se terminó. ¿A vos no te importa lo que a mí me pasa? Lo que te pasa a vos fue lo único que importó en esta casa durante los últimos 20 años. ¿Qué estás insinuando? No, no estoy insinuando nada. Te lo estoy diciendo en la cara. Por evitarme tus llantos me perdí de ver crecer a mi hijo ese quien. ¿Ah, sí? ¿Eso significa mi dolor para vos? ¿Llanto? ¿Molestia? Yo no voy a dar más explicaciones por querer ser parte de la vida de mi hijo. ¿Te queda claro? Yo no lo puedo creer, Lorenzo. Yo a vos te di todo, te perdoné todo. Te di una familia, te di mi vida, todo te di. Y así me lo pagás. Basta, basta, basta. Mirá lo que lográs. Así me lo pagás. Mirá lo que lográs. ¿No te das cuenta lo que nos hace esa familia paralela que tenés? Tranquila, mamá. Me siento bien. Vamos a tu cuarto, te acompaño. Vamos a la habitación. Sí, tranquila, tranquila. No lo puedo. Despares. Tranquila, tranquila. Yo ya no sé más qué hacer. Yo ya no sé más qué hacer con esta mujer. Ella tiene que asumir que vos tenés otro hijo, papá. De alguna forma lo tiene que entender. Pobre tía. Ahora me cierran un montón de cosas. Bueno, desde ese día tu tía cambió completamente. Dejó de ser esa mujer para convertirse en otra. Primero vino la depresión, luego la fobia. Hubo que internarla porque decía que sentía como bichos abajo de la piel. Tu madre la acompañó. Estuvimos cerca de ella. Sufrió mucho. Le dieron el alta. La trajimos a vivir acá. La acompañamos. Tu madre hizo todo para estar al lado de ella. No quería salir. Se encerró. Tu madre trabajó. La hizo salir. No quería hablar. La hizo hablar. La sacó a dar vueltas por la manzana y empezó otra vez a relacionarse con la gente. Pero nunca tuvo más ese carácter tan lindo que tenía. Muere tu madre. Y ella se quebró. Empezó a odiar a todos. ¿Y al tipo lo agarraron? No. Hice todo lo posible con la gente de la fuerza y de otras unidades y no parece que se hubiese esfumado en el aire. No lo encontramos. ¿Por qué nunca nos contaste? Tu tía no quiere que nadie se entere de esto. No sabe cómo lo entiendo. ¿Te abusaron a vos? No, no, no. No, papá, no. Pero bueno, viste que todos conocemos a alguien que le pasó. Hay que entenderla. Ahora que lo sabes, trata de acercarte un poco más adentro. La tía me odia, papá. No, no te odia. No te odia. Vivió todo eso. Soy más tolerante. ¿Hay algo más que quieras contarme? No. Me voy a trabajar. Soy malísima con las relaciones. Soy como el rey Midas de la desgracia. ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Un trapero, ponele? No, es un chabón de un cuento que todo lo que tocaba lo convertía en oro. O sea, tocó a la hija y la convirtió en oro. Uf, qué paja. Bueno, pero tranqui, tampoco seas tan mala con vos misma. Quizás tenés que enfocarte más en lo que querés y listo, ¿no? En lo que buscás, en alguien. Sí, puede ser. Bueno, ¿y vos? ¿Qué? ¿Todo bien con mi hora? Sí, sí, todo bien. O sea, yo estoy muy enganchado, pero ella es como especial. Me di cuenta que es un poquito especial. Especial, ¿cómo? Especial en el sentido de que no puedo avanzar tan rápido con la relación, ¿viste? Como si le pregunto qué somos, como que se apabulla, como que se asusta. Entonces dije, bueno, listo, vamos a ir más despacio, claro. Vamos más despacio, sin rótulos, tranqui. Bien. ¿Sabés qué? Siento que vos y mi hermano son como los últimos románticos en este mundo. Sabés que sí. Me lo han dicho en varias oportunidades. ¿Ah, sí? Y vos... ¿Falta algo? Eh, el café. Sí, falta el café que ahora lo voy a buscar. Dale. Dejo el azúcar ahí. Dale. Está muerto con vos. ¿Vos decís? Sí, es más, no te quiero asustar, pero si es por él, te pide casamiento mañana. Callate. No se jode con eso. Noelia, por favor, te lo pido. No me pidas, por favor, ya lo hablamos, Diego. Mirá, si no volvemos a esa clínica, se va a ir toda la mierda, ¿sí? Con mi papá... ¿Cómo voy a ir a Mendoza y listo? Bueno, pero no te podés ir a Mendoza. Porque si no, yo tengo un pibe en Mendoza, ¿entendés? Olvídate, yo no te voy a pedir nada. No te voy a pedir ni un centavo, ni te voy a reclamar nunca absolutamente nada. ¿Vos pensás que a mí me importa la plata? A mí no me importa la plata, yo no soy como mi papá. A mí me importa este asunto. Está bien, me entiendo. Pero no es algo así tan racional que lo decidimos, voy, me lo hago. No puedo. Bueno, pero quedamos en algo. Bueno, quedamos en algo que no pude hacer. Llegué ahí y no pudo, no me da el corazón. No podés decidir por los dos. Vos no te cuidaste, Diego. Sí, yo no me cuidé y vos sabías que no me estaba cuidando. ¿Decidiste seguir igual? Sí. Hola. Hola. ¿Y Noelia? Está en la cocina. Me voy a ver a Camila. Chau. Hola. ¿Qué cosa este pibe se la pasa todo el día con Camila? Yo a la edad de él le faltaba un año para recibirme. Mirá que hago intentos por encarrilarlo, ¿eh? Pero no, no hay forma, no hay forma, no. Para mí este pibe para lo único que sirve es para hacer pollo, pero de pato beca, nada más. ¿Qué pasa, che? Hablo yo, pasa un tren. ¿Vos tampoco me escuchás? Lo estoy escuchando y no me siento bien. Me va a costar. ¿Y las comidas? Pedí tu delivery, Samuel. Tomá. Gracias. ¿Estás mejor? Más o menos, sigo medio cagado. Me tiembla todo. Bueno, ahí está Pedro, ¿sí? Que la va a atender y va a estar todo bien. Sí, por ahora, Cami, pero me mata la idea de pensar que por ahí se muere en cualquier momento. No, 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 no pienses. ¿Cómo mierda hago? Bueno, no sé si ella puede, vos podés. No, es que yo no soy ella. Yo no sé cómo hacer para vivir con esto. Mirá, ¿ves? Una reina. No te preocupes. Gracias. La presión está bastante baja, así que yo te recomendaría que te quedes haciendo reposo todo el tiempo que puedas. No, no puedo hacer reposo porque tengo que ir a comprar tintas. No, bueno, olvídate del trabajo. Reposo, quedate acá. Si vos te estuvieses por morir, harías reposo, Chino. Perdón, yo tengo que seguir trabajando. Cualquier cosa que necesites, me avisas, ¿sí? Dale, gracias. Por favor. Gracias por todo. No me hagas más eso, Chino. No llames más a médicos. Te dije que no quiero médicos. Ya sé, pero no sé cómo haces para tomártelo así, mía. Bueno, ¿qué otra opción tengo? Pelearla. Ya la peleé. Bueno, no sé, busquemos una solución. Dame una mano también. ¿Sabes qué soluciones? No hay solución, Chino. Bien. ¿Qué queda? Entonces, ¿nos rendimos? No, no. No, hay que aceptar y hay que seguir, Chino. Lo que tengo no tiene solución. No lo puede solucionar ni un médico, ni Dios, ni vos, ni yo, ni nadie. Le tengo que ir. Pará, no. Le la mandé. Me asusté y llamé a tu tío, ¿sí? Perdón, ¿está viniendo? No, Chino. Se re preocupa, mi tío. Ya sé, ya sé. No, es más eso. Ya sé, perdóname. En serio. Esa chica tiene un coraje y una determinación admirable. Gracias por venir tan rápido, Pedro. Sí, perdón que te llame así de la nada. Es lo que hubiese hecho cualquiera, ¿está bien? Sí, voy a ir a ver cómo está. Sí, dale. Dale. Bueno, yo voy a volver al laburo. Dale. ¿Te acompaño? No, ¿hace cuánto que no hablas con tu hijo? Un par de días, ¿por qué? Tu mamá no te dijo nada. ¿De qué? Tuvo otra recaída. ¿Estás jodiendo? Perdón, pero pensé que lo tenías que saber. No, no, sí, sí. Gracias por contármelo. Bueno, me voy. ¿Hablamos? Sí. Gracias. Hola, papá. ¿Cómo andás? Hola, tía. ¿Tu papá? No está. Dame que te ayudo. No, no, puedo sola. ¿De cuándo estás tan modosito vos? ¿Vas a pedir plata? No, tía. Solo quiero que nos llevemos bien. ¿Sabés cuándo nos vamos a llevar bien? Cuando dejes de comportarte como un inmaduro. Cuando dejes de traer delincuentes a casa. Y cuando dejes de hacerte la mujercita que no sos. Giovanni está arrepentido de lo que te dijo. ¿Pero qué va a estar arrepentido ese criminal? No es un criminal. Por favor, ¿viste las cosas que me dijo? Bueno, vos tampoco lo trataste muy bien que digamos. Tía, papá me contó lo que te pasó. Te quería decir que te entiendo porque a mí también me pasó algo parecido. ¿De qué hablas? De lo que te hizo ese hombre. A mí ningún hombre me hizo nada. A mí también me quisieron agarrar entre tres y tuve suerte porque pude escapar, pero... La verdad es que yo no sé de qué estás hablando y qué cosas te dijo tu papá. No tengo ni idea. Muchas mujeres pasaron por lo que pasamos nosotras, tía. No estás sola. Y podés confiar en mí. Ay, no necesito tu lástima. Ya está, tío. Estoy bien. No pasa nada. Fue un desmayo más de los miles que tuve. Pero vamos a un hospital, dale. Vamos a hacer un chequeo, dale. No cuesta nada. Sí, a mí sí me cuesta, tío. No quiero estar más en un hospital, en serio. Ya está. Pero no es una cárcel, es un hospital, ¿eh? Bueno, para mí sí es una cárcel, es lo mismo. Ya está, ya sé lo que tengo, ya sé cuánto tiempo me queda. Listo, ya está. No quiero estar en la habitación de un hospital con todos mirándome con cara de lástima. Quiero varios, ¿eh? Quien pudiera. ¿Viste lo linda que es la casa de los chicos? Sí, sí. Los chicos son nomás, los re preocupé de pobre. Mucho. Sí. ¿Y el chino? Es un sol. Bueno, eso es lo único que tengo, que quiero en la vida, al chino. ¿Ok? ¿Por qué eso, loco? ¿Qué vas a otro? Lo pidió Vargas. Vargas. Cualquier cosa lo hablás con él. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué te quiere que me dé frase de Cobani? Justo yo, loco, de policía. Bueno, ¿y por qué tiene que ir él? Se tiene que infiltrar en el banco, parte del trabajo. ¿Usted me ven cara de borra? Te sobra. ¿Cómo no estoy hablando? Está, boludo, ¿qué se ríen ustedes dos? No. Ya te dije, cualquier cosa lo hablás con Vargas, ¿estamos? Obvio que lo voy a hablar con Vargas y con quien lo tenga que hablar. ¿Qué te pensás, que tengo miedo? Yo no me como los mocos con nadie, loco. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué no hablas más fuerte? Así se entera mía. No, bueno. Perdón, señor. Usted sabe que yo siempre colaboro, que no tengo drama. Pero ya me puse la borra cuando entregue a mis amigos. No me da... Es la única forma de obtener información y que te tengan confianza. ¿Ok? Está bien, yo entiendo el plan, pero que vaya otro. Somos un montón. No, vos tenés la cara ideal. Pedíle a tus amiguitos que te tuneen. ¿Y qué? ¿Los negros somos siempre policía o chorro? ¿Y qué preferís ir a la cárcel por matar a Guzmán? Hola, ¿qué tal? ¿Cambio no tendrá? ¿Lo trajiste cambio? No. ¿Qué lo parió con esto de las aplicaciones? Nunca te mandan cambio. Siempre lo mismo. Solo para que te deje propina, ¿no? A mí con esta no me engrampo. Toma, querido. Acá tenés tu propina. Vamos. ¿Qué mirada? Tomáte la... 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 ¿Dobo? Hola. ¿Cómo estás? ¿Lo hicieron? No. Lo quiere tener. Dice que es su última oportunidad de ser madre, qué sé yo. ¿Cómo le va a decir a tu viejo? No sé, tiene nueve meses para pensar cómo decírselo. ¿Camila sabe? No. Bueno, pero ¿en algún momento se va a enterar o no? No, no se va a enterar nunca, no. Si en algún momento se va a enterar, ¿dobo? ¿Qué vas a hacer? Pero, ¿vos no entendés que el problema lo estoy teniendo yo? ¿Vos me estás hablando de Camila? Está bien, está bien, perdón. Perdón, me preocupan los dos. Perdón. ¿Cómo te sentís? Para el orto me siento. Bueno, lógico, hermano. ¿Qué querés? ¿Estar de fiesta? Además, no entiendo. Yo soy tan progenitor del bebé este como Noelia. ¿Por qué yo no tengo ni voz ni voto? Porque la que está embarazada es ella. ¿Pero qué tiene que ver? Yo también soy el padre. Bueno. No. Si nace, ¿no? Soy el padre. Es su cuerpo, es su decisión y te la tenés que fumar. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Están bien ustedes? Sí, sí. ¿Qué pasó? Bruna me dijo lo de mía. ¿Está bien? ¿Va a venir? Sí, sí, está bien. Seguro no venga. Voy a trabajar igual. Ok. ¿No nos dejás un minuto? Sí, sorry. Se interrumpí. Gracias, mora. Soy un... Un beso. No, calmate, calmate. Mi papá tiene razón. Soy... No sirvo para nada. No tiene razón. No digas eso. Escuchame una cosa. ¿Cómo le voy a decir a Camila? Nunca la caí. Ey, la pifiaste. Puede pasar. Ey, sos humano. Ya está. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar cuando se entere? Que en tu viejo, barder Troya. No, Camila. Cuando se entere, Camila. ¿Eh? ¿Qué hago? Mirá, Camila en algún momento se va a enterar. Se puede enterar por vos. Que vos veas cómo se lo decís y dónde se lo decís. Se puede enterar por tu viejo y que sea un drama y que sea un quilombo con lo sacado que es él. José, ¿qué preferís? Se lo voy a decir. Se lo voy a decir. Bien. Escuchame, mi amor. Te tengo que contar algo importante. ¿Nos podemos juntar en la esquina del local del chino? ¿Sí? Dale, Giovanni. Apurá. Tomatela. Dale, Gio, salí. Dale. ¿Oficial? Se paran de reír y les doy con esto. En serio, les digo. Vos estás incluida. Mirá Giovanni el Cobani. ¿Cómo está? Vos no me chupás un huevo, boludo. No te queda mal igual. Marga quiere que me infiltre en el banco, boludo. Yo no puedo creer, boludo. Siempre me agarran a mí para estas cosas. ¿Qué? Por la cara, no sé. A mí me gusta tu cara. Y, no sé, el azul te queda sexy también. Papá. ¿Sí? Ojo porque... Cachiporra, cachiporra, lupa. Ay, boludo, es increíble. Hasta cuando me siento mal me haces reír. ¿Mal? ¿Por qué? Porque mi viejo me contó algo de mi tía. Algo feo que le pasó. Y, bueno, entendí por qué es como es. ¿Qué le pasó? ¿La guampearon? No. Bastante más jodido. Fue víctima de abuso. Hace mucho. No, bueno. Perdón por el chiste, no sabía que venía por ese lado. Te juro que se me revolvió todo, Gio. Cuando papá me contaba me acordaba de Guzmán, de la casa, de la cara de los tipos, de todo. Bueno, ya está muerto ese hijo de puta. ¿Ya está? Sí, pero los otros no. Siguen sueldos. Y lo peor de todo es que tendrían que estar presos y si los denuncio a la que termina en cana soy yo. ¿Entendés? Tranquilo. Va a estar todo bien. Bueno, 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 bueno. Te quedás bien, ¿eh? Tenés cara de rati. Vamos que te tengo que presentar en el banco. Aguantá, loco. Estamos hablando acá, ¿no? En otro momento. Ahora es hora de laburar. Dale, la siguen después. Vamos. Anda. Es un divorcio, Juan. No hay mucho para analizar. División de bienes, de común acuerdo. Angie ya es mayor de edad. Ya está. No, no, no está. Yo no estoy listo para esto. Bueno, yo sí estoy lista. ¿Y lo que pasó el otro día, qué fue? Sexo. ¿Sexo? Sí, sexo. ¿Qué, la estás jugando de superada? Yo no estoy jugando nada. ¿Y entonces? No quiero estar más con vos. Me quiero separar. Ok, ok. Igual hice todo mal yo, ¿no? Ay, no, no pasa por hacer las cosas mal. Vos diste el primer paso y quizás lo de Viviana, bueno, nos sirvió para darnos cuenta que estábamos los dos agotados, que ya está, que había que finalizar esto. Yo no estoy agotado de vos. Bueno, yo sí. Qué dura que sos. Ay, necesito que las cosas estén en orden. Mejor dicho, para todos es mejor que las cosas tengan un orden. Está bien, pero yo no lo tengo tan claro, ¿sabés? Bueno, yo sí. ¿Vos sí? ¿Qué? Sí. ¿No querés firmar? No firmes. Bueno, 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 tampoco discutamos. Estamos hablando. Es que me estás diciendo que esto me molesta. No, a mí no me molesta, Juan. Yo necesito que vos firmes esto. Así como nos casamos, firmamos un papel, firmas esto, que es el divorcio. Listo, ya está. Está. Uy, qué caritas. ¿Estaban discutiendo? No, no. No, no, no. Qué lindo que estés acá. Te mandé un mensaje para verte. Perdón, no vi el teléfono. Supe que tuviste otra recaída. ¿Así cómo supiste? A mí no me miré porque yo no dije nada. Pedro me contó. ¿Y qué te tiene que contar Pedro? No entiendo. Bueno, ¿será porque estoy saliendo con él? Porque sos mi papá, porque me preocupo, porque estoy grande, para entender algunas cosas. ¿No te parece? Exactamente. Ya está grande. A ver si te enterás que tenés una hija muy grande ya. Tanta exposición que ya ni salgo. Mami, me espera un camino largo. Te traje un pasaje para caminar. ¿Pasa? Siéntate cómodo. ¿No me das un minuto? Sí. Gracias. Pará, escúchame una cosa. Tranquilo. El tiempo que estés acá adentro, quiero que estés mirando todo lo que pasa. Todo, absolutamente todo. Como si fueras una cámara, ¿ok? Ok. Me tratás de no hablar tan cabeza como me hablas siempre, por favor. ¿Te la haciste? Eso es más viejero que yo. Sí, pero acá no. No levantamos sospecha. Caminá derecho, viene el gerente. Te lo voy a presentar, dale. Derecho, firme. Toda la ley de acá. Porque le voy guardando estrellas, solo contra el mundo. Eh, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué me querías decir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Bien, bien. Él es el teniente Mujico. Ah, ¿está bien, amor? Va a estar con nosotros cubriéndonos tres veces a la semana. Bienvenido. Bueno, mostrarle bien el funcionamiento del banco, ¿sí? Sí, sí, cómo no. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, capo. ¿Sos imbécil? Y bueno, loco, me parecía un capo, chavo. ¿Qué crees que le diga? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un banco, sin celular. ¿Qué tengo que hacer? ¿Parado en una columna todo el día así? ¿Trabajar? ¿A qué carajo viniste? ¿Eh? Andá y parate en la puerta. Mirá todo lo que pasa. Te estoy mirando. Sí, señores, a la actitud. Buenas. Bienvenida. Te tengo que decir una muy mala noticia. Digo, no me asustés. ¿Qué pasó? Yo tengo algo atragantado que, si no te lo digo, siento que voy a explotar, ¿sí? Y a mí me pasó que... ¿Qué? Decime, decime, mi amor, decime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hola. Tu papá se enteró. ¿Me estás escuchando? Diego. Hola. ¿Cómo es que se enteró? No sé, encontró los estudios. ¿A dónde te crees que vas? Te saqué de la mierda y me pagás carándome. ¿A dónde te crees que vas? Pará, pará. Pará, por favor, salvate, Samuel. ¿Vos crees que me vas a tomar por pelotudo a mí, arrastrada, eh? ¿Te crees que me vas a tomar por pelotudo? Por favor, calmate. No, para, 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 por favor. No te estás lastimando. ¿De quién es ese pibe? ¿De quién es ese pibe? Pará, no sé, por favor, por favor, calzate. Mi papá se volvió loco. ¿Pero qué pasó? No entiendo, Diego, ¿qué pasó? ¿De qué se enteró? Diego, ¿le pasó algo a Noelia? ¿Querés que te acompañe? Vamos juntos. No, 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 quédate acá. Quédate acá. ¿Y lo que me lo vas a decir? Después hablamos. ¡Quédate! Cami, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No sé, Diego, que se fue. ¿Qué pasó? ¿Algo con el papá, con Noelia? No entendí. Escuchame. ¿Qué? ¿Estás ocupada? No. ¿Vos? Sí, pero necesito ayuda. ¿Me querés hacer la buchada con algo? A ver. Mirá, vení. Sentate, o vení. Ponete acá cerquita, mirá. ¿Qué? Estoy buscando bicis. ¿Me querés ayudar a seleccionar una bicipiola? ¿Que es para vos? No, necesariamente no. Vos sos medio boludo, no andas en bici. No entendí eso último, cómo que soy medio boludo y no ando en bici. Sí ando en bici. ¿Ah, sí? Sí, tengo dos medallas en mi cuarto, no sé si las viste. De verdad, en Tandil. Salí campeón dos veces. Dale, en serio. Sí. Boludo, yo salí campeona de tejo. Bueno, no me importa. Necesito que me ayudes, posta, te estoy diciendo. Es para Mora. Ok. Eh, eh, discúlpame, nene. Sí. Mirá, yo vengo a cobrar la jubilación de mi marido. En caja, señora. ¿Sabes qué pasa? Él está en cama y yo traje acá todos los certificados. El DNI de él, el certificado de supervivencia. Bueno, pase por la caja y ahí la van a atender, ¿sí? Mirá, ¿sabes qué pasa? Yo te lo entrego todo a vos porque hoy es el último día que puedo cobrar. Bueno, hable con el cajero. Yo ya hablé con el cajero. Bueno, hable de vuelta, señora. Yo no sé qué más decirle. Vaya que la van a atender. ¿Puede ser? Vamos, vamos. Sigue culando. ¿Qué hacemos? No se puede usar el celular acá, loco. ¿Vos no ves los carteles? Bueno, entonces, ¿para qué lo usas? Dale, dale, dale. Dale, viva, viva, viva. Hablá por teléfono a otro lado. Hija. ¿Puedo? Pasa. Quiero pedirte disculpas. Está bien, no pasa nada. ¿Te sentás? ¿Podemos hablar? No me tenés que explicar nada. Sí. Sí que pasa y sí te tengo que explicar. Te contesté mal porque me agarraste en un mal momento. Pero es verdad lo que te dijo Pedro. Tuve una recaída. Pero estoy bien. No, no estás bien. Si tuviste una recaída, no estás bien. Te juro que no va a volver a pasar. Te lo prometo. Ese es tu problema. Te la pasás prometiéndole cosas a los demás. Obvio que a mí me encantaría no tener que preocuparme por esto, pero... Hacelo por vos. Papá, ¿vos no sos consciente de todo lo que te costó salir de esta mierda? Sí, claro que soy consciente. ¿Y entonces? No va a volver a pasar. No me digas no va a volver a pasar. ¿Vos querés que tu vida vuelva a ser el desastre que era antes? No. Claro que no. Entonces no me mientas. Porque yo estuve años de mi vida, ¿eh? Escuchándote decir, mañana lo dejo, mañana no tomo más. Viendo cómo te temelaban las manos, cómo discutías con mamá, cómo bajabas la mirada cuando me hablabas porque te daba vergüenza mirarme a la cara. Aparte, odio ponerme en este papel de consejera y no quiero que se inviertan los roles, pero hay gente que confía en vos todos los días. Que van a tu grupo, que te escuchan, que escuchan tu historia. Les están mintiendo en la cara. No, yo no les quiero mentir, hija. Todo lo que decís es verdad. No sé, al menos sé honesto. Y si vas a estar enfrente de gente que confía en vos, no los defraudes. Yo no quiero defraudar a nadie. Ni a vos, ni a mamá, ni al grupo, ni a mí mismo. Perdóname que te hable así. No, no me pidas perdón. Tenés razón. Todo lo que decís es así. Yo quiero que estés bien, pa. Yo te amo. Eso es lo único que me importa. Y yo también, hija. Y te agradezco que me hables así. Ni sé que me amás. Y voy a hacer las cosas bien. Discúlpame, nene. Vos sabés que no me dan el certificado. Señora, pregúntele a cualquier otro empleado. ¿Y yo cómo hago? Yo necesito cobrar. Sí, pero pregúntele a cualquier otro empleado del banco. No me pregunte a mí. Mire todos los que son. Pero yo necesito cobrar. ¿Cómo hago para comprarle los remedios a Raúl yo, eh? Decime. No, bueno. Está bien. A ver quién le dijo que no. Bueno, el de la ventanilla 3. Bueno. Loco, disculpame un segundo. Escuchame una cosa, hermano. Te la hago corta. ¿Cómo es eso de que no le querés pagar? ¿Eh? ¿Qué te piensas que se quiere ir al Caribe con la plata? ¿Le quiere comprar los remedios a Raúl? Vamos a hacer una cosa. Si no querés que te saque por acá y te rompa todo en el piso, pagale. ¿Puede ser? Oficial, oficial. Sí. ¿Me puedo acompañar, por favor? Ahí la van a atender, señores. Gozoso te haces. ¿Cómo vas a estar discutiendo con el cajero? Bueno, loco, pero le tiene que comprar los remedios a Raúl. Le dije que hay que pasar desapercibido, que es Raúl ni Raúl. Vos estás loco. Acordate lo que estamos haciendo acá. Eh, me llegó al corazón la historia, nada más. ¿Y a mí qué me importa? Ay, querido. Muchas gracias. Me solucionaron el problema. Sí. Ahora le voy a poder comprar los remedios a Raúl. Bueno, me alegro. Mira, esto es para vos. Ay. Si sos un amor, vos. No hace falta. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, mi vida. Chao, chau. Saludos a Raúl. Gracias. Saca del medio, pela. ¿Y Noelia? Ni idea. La rejé. No la maté. Te la digo antes de que empiece esa pregunta, boludeza. ¿Qué pasó? Resulta que la muy yegua me cuernió. Y encima está preñada. ¿Vos lo sabías? ¿Lo sabías o no lo sabías? No, no. Me llamó para decirme que te estabas volviendo loco. Empecé a escuchar gritos, se cortó el teléfono y vine corriendo para acá. No me quiso decir con quién me cagó, pero ya lo voy a averiguar. Primero voy a arrancar los huevos. Y después voy a hacer que le peguen dos tiros en la frente. ¿Sabes lo que me cuesta a mí? Termina con un giro. Una gasosa y un pancho y también una zanja. Nadie lo caga acá, ¿verdad? Ay, Dios. No iré a dónde se fue. Por mí que se muera. Esa torrenta no pisa más esta casa. Anda y tráeme otro. Dale. Dos hielos. Y no le agregues agua, pedozo de boludo. ¿Ahí? ¿Un piecito? Es salir del tatú. Bueno, ¿a dónde vamos? Para, hacia la sorpresa. ¿Pero por qué me llevas así con los ojos tapados? Porque es una sorpresa. Bueno. Esperá. Quiero ver. Esperá, ya está. Mirá un poquito hacia abajo. Ahí. Acá. Ahí. ¿Una bicicleta? ¿Una bicicleta? ¿No te gustó? No, me encanta. ¿Preferías que sea poner eléctrica? No, pará. No es contrapedal. Pará, pará. No es playera. Se hace así las dos. Pará. ¿Por qué te metés en estos gastos? Porque te quería hacer un obsequio para que vayas a la facultad de otra forma. No sé. Que te pegue el vientito en la cara. No sé. Me pareció una linda experiencia. Sí. Gracias. Es hermosa. Vos sos hermosa. ¿Por qué sos tan bueno? No, no. No es que sea bueno porque, no sé, gusto de vos mucho y te quiero dar este tipo de regalos. ¿Está mal? No, pero no te merezco a vos. Sí, me merecés. ¿Cómo no vas a merecer a Zeta? Mirá lo que soy. Un señor que te regala bicicletas. ¿Cómo no vas a merecer un señor que te regala bicicletas? Aparte nada, me parece un lindo gesto porque ahora sé lo complicado. Sé lo complicado que estás con la Facu. Sé lo complicado que estás con tus hermanos. Nada, son muchas cosas. El trabajo. Y quizás esto, no sé, es un regalo para que la vida te sea un poquito más linda, sonriente. Me encanta. ¿La probamos? Sí, probémosla. Mirá que yo no me acuerdo mucho cómo manejaré. ¿No tenés memoria así como muscular? Eh, no. ¿Sabés lo que es la memoria muscular? Pará. Ay, no pasa nada. ¿Hace cuánto no te subís a una bicicleta? No sé, hace mil. ¿Qué es mil? Mucho, años. Bueno, ahora va a ser mil uno. Dale. Dale, voy, ¿eh? ¿Estás? Sí, ¿estás vos? Sí, ¿cómo no voy a estar? Yo soy bárbaro manejando mis... Dale. Esperá. ¿Estás? Mira, te agradezco a todos por entender y comprender y también quiero pedirles perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Tarde por el tránsito. Sí. Justo les estaba contando acá en el grupo que tomé la decisión de abandonar este espacio por un tiempo. ¿Abandonar? Sí, no voy a venir más. ¿Y por qué? Por temas personales que no me permiten estar cómodo frente a un grupo. A ver, todos tuvimos una recaída en algún momento. O sea, no... Ahí está. Lo sé, lo sé, pero es un tema personal mío, sí. Bueno, no estoy de acuerdo. Es una decisión tomada. Así que les agradezco a todos por entender. Muchas gracias y hasta pronto. Un segundo. Sí, escúchame una cosa. Juan, perdóname. No estoy de acuerdo con la decisión que estás tomando. Bueno, pero es así. La decisión que yo tomé, de verdad, es mi problema. Pero no está bien. Vos podés seguir viniendo. Si querés, yo no voy a estar. Nosotros te necesitamos. Vos nos necesitás. ¿Vos tuviste cuenta el papelón que hicimos? ¿Papelón? Sí, yo le expuse. Le expuse a mi mujer, a mi ex mujer, a Eugenia, a todos los que estaban ahí. Fue una recaída, Juan. Yo no puedo estar enfrente de un grupo porque yo no puedo ayudar a nadie. Ni siquiera me puedo ayudar a mí, ¿no te das cuenta? Pero sí, este es el espacio para sanar. Dejate de joder. Está bien, lo pensé. Lo pensé, pero es una decisión tomada. No estoy de acuerdo con esa decisión. Bueno, es un problema tuyo. Este es un problema tuyo. Por favor, Juan. No, basta. Por favor. Basta, baby. La verdad es que es un error. Basta. Che, mía, no se despierta. ¿Será normal? Sí, sí. Seguro que sí. ¿Habría que avisarle algo al chino o algo? No, no pasa nada. ¿Y a vos qué te pasa? Nada, que mi papá hoy me contó algo re fuerte. ¿Qué te contó? ¿Vos sabías que la tía Inés sufrió un abuso? ¿Qué? ¿Un abuso? Sí. No sabía nada. ¿Qué eso te hizo acordarte de todo lo de Guzmán y los amigos? Sí, le hablaba hoy con Giovanni. No puedo dejar de pensar en eso. Como que, nada, odio pensar que están sueltas ahí por la calle, ¿entendés? Que le puedan joder la vida a alguien, que le pueda pasar lo mismo a otra chica o a otro chico. ¿Qué hubiese pasado si yo esa noche iba a la comisaría? Seguramente lo primero que me preguntaban era por qué me fui de esa fiesta con un tipo que había conocido hace dos horas. Tratá de no enroscarte porque vas a estar toda la vida preguntándote esto. Ya está, pensemos que... O sea, es difícil, ya sé. La que lo vivió fuiste vos, pero... No sé. Tratemos de pensar que estás bien, no pasó nada más. Sí. No, sí, sí, es verdad, estoy bien. Solo que, no sé, a veces pasan cosas como la de hoy, que papá me contó esto y eso me trae recuerdos y se me revuelve todo. Sí, obvio, es lógico. Pero bueno, cuando pase eso, ya sabés que podés hablar conmigo. Yo te voy a escuchar. Nada, yo es que formo parte de la fuerza, olvidate, me caracterizo por lo mismo, ¿viste? Así que vos vas a estar full protegida cuando estés yo por la zona. Después te paso mi número y cualquier problemita que tenés, me llamás, tutú, caigo en la patrulla, o... Teniente Mujico. Disculpe, ¿eh? Sí. Linda la charla. Bueno, hermano, se hace de goma el día. Por eso tenés esa cara de ortigo vos todo el tiempo. Terminó tu turno, Giovanni. Te podés ir. ¿Vos estás? Directo a la casa te sacás el uniforme. Mirá qué lindo regalito me vengo a encontrar. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? ¿Te acordás de mí? ¿Qué haces? ¿Sos rati ahora? Sí, soy rati, el más rati de todos. Acompáñenme, vení. A ver. Ya viene la peor. No, dale. Me va a arder un montón. No es por exagerado. No, no, no. Pará, pará, pará. No es por exagerado. No lo vas a poder subir. Bueno, entonces, sacate. Esperá, esperá. Sí. Pará, no me apures. No te apures. Listo. Voy. Dale. Despacito. Bueno, sí. Sopla las veces que sean necesarias. Me va a dar un poquito nada más. No lo has exagerado. Voy. Dale, dale. ¡Ay, pa! ¡Ay, ay, ay! Yo sabía, yo sabía. No hagas tanto espamento. Pero arde, arde. Bueno. Así, soplá. ¿Por qué no me dijiste que no sabías andar en bicicleta? Porque no te iba a decir eso. Aparte, no es que no sé andar en bicicleta. No ando desde los 10 años. Bueno. Aparte, todo romántico ahí. No, no, no ando desde los 10 años. Bueno, sos terrible. Terriblemente encantador. ¡Ay, dale, por favor! Dejá de gritar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, a ver. Vos tenés onda conmigo. Digo, obvio, obviamente. Porque tenemos un sexo hermoso de 10.000 puntos. 10 puntos. 10 puntos clavados. 9.000. 9.50. Pero no importa. A lo que voy es... Nada, yo la paso bien con vos. Vos la pasás bien conmigo. ¿A dónde querés llegar? A oficializar la situación nuestra. ¿Está mal? Digo, ¿qué somos nosotros? Si alguien me pregunta qué contexto. Digo, ¿sos mi novia? O lo tengo que poner... ¿Hay un...? ¿Es un sí? Sí. No puedo creer lo que me contás. ¿Por qué nunca conté una de la tía? Porque no es fácil contarlo, Johnny. No sé, ya sé. Pero ¿se sabe quién fue o algo? No. Papá me dijo que lo buscaron, pero que nunca lo encontraron. Purísimo. ¿Y será por eso que la tía nunca sale? Nada. Puede ser. A mí siempre que me hablan me ladra, así que... ¿Qué haces? Dale, dale, dale. ¡Ey! Vení, vení, vení acá. Párate, 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 párate. Dale, dale, dale. Caminá, caminá. Ahí la tenés. Ahí la tenés. Dale. ¿Qué lo trajiste? Me lo encontré en el banco al muy pillo. ¿No que estás desesperado por pedirle disculpas a alguien? ¡Pedle disculpas! A mí también la vas a pagar, pendejo de mierda. ¿Ah, sí? ¿Qué te voy a pagar? ¿Qué te voy a pagar, eh? ¿Qué te pensás que somos? ¿Lo mismo que cuando estaba Guzmán? ¿Querés que te explique cómo terminó Guzmán? ¡Pedle disculpas, loco! ¡Pará, Chío! Andate a la mierda vos y el traba este. ¡No, Chío, Chío! ¡Pará! ¡Pará! ¡Estás tomado! ¡Pará nada! ¿Qué tenés ganas de ir a visitar a tu amiguito? Ve que no me cuesta nada, eh. Ve que algún más me lo cargué de toque, otro Gil más no me sale nada a mí, eh. ¡Pedle disculpas, loco! ¿Ok? Ven, disculpame. ¡No! Decíselo de verdad. Decíselo de verdad porque no te lo cree nadie eso. Pedile disculpas. Pedile disculpas por un abusador. ¡No soy ningún abusador! ¡Pedile disculpas por un abusador! ¡Lo estábamos divirtiendo nada más! ¡No! ¡No! Ella no se estaba divirtiendo, hijo de puta. ¿Eh? Ustedes se estaban haciendo las piolas porque estaban en grupo. Vos, el otro Gil que falta y el muerto ese. Pedile disculpas y decíle que no lo vas a hacer nunca más, que a la mujer se la respeta. ¡Pedile disculpas! Te escucho. Disculpame. ¡Más fuerte! Disculpame, de verdad. No puedo, te voy a poner a llorar ahora. Dale, tomatela. Tomatela. ¡Tomatela! ¡Tomatela! Si te cruzo, pendejo de mierda. Sí, sí, que no me lo crucen yo al otro que falta, ¿eh? ¡Chau! ¡Chau, tu madre! Gracias. Sos un capo, ¿no? Gracias. No, justamente, no entiendo cómo carajo nos vas a mandar a nosotros a reventar un banco. Es que nadie va a reventar ningún banco. ¿Entonces? Un día antes de que lleven las reservas, vamos nosotros y nos llevamos toda la plata sin que nadie se dé cuenta. Estamos interesados en abrir una cuenta con caja de seguridad incluida. Perfecto. ¿Me aguardan un segundo? ¿Cómo no? Gracias. Sin celular acá, señorita. Estaba mirando una carpeta de mi mamá. Eh, mirá, tiene una nueva casa, ¿no es hermosa? Sí, es buena. No sé, estaría buena para que vayamos a verla o no. Dogo quiere comprar una casa en la playa y mudarnos ahí. Ajá. ¿Y después soy yo el que piensa en la gente? ¿Qué? No, te pregunto, ¿es eso lo que querés vos? Esa vez. Que hay algo ahí con cambio. Lo supe desde el día que los vi. No, mía, no hay nada con cambio. Se nota que la mina te gusta, ¿sí? ¿Vos no te tirás la pileta de duro? Mirá, ¿por qué no te tirás vos con él? Digo. Sí, es lo más él. ¿Ah, sí? Sí. Yo sé que no te cierra, pero posta que es buena gente. Mirá vos. El otro día me defendió en un bar. Te venía a traer esto. ¿Y esto? Mi forma de agradecerte. ¿Agradecerme? Que haya traído al loquito ese acá y hacer lo que te pida disculpas. Es lo que hubiese hecho cualquiera. Eme tiene todo el derecho a saber sobre su identidad. Bueno, entonces que sepa la verdad de todo. Sí, sincerate. No, estás loco. Aceptalo, por favor. Noelia, necesito saber que por lo menos por un tiempo vos y el bebé van a estar bien. ¿Pero dónde sacaste eso? La tenía ahorrada para otra cosa. ¿Qué pasó? Tengo miedo. Tu papá está viniendo al hotel donde estoy parando. Está muy sacado. Bueno, está bien, está bien. Ahora voy para allá. Pero che, qué tremendo tu papá, boludo. No querer hacerse cargo. Si no, se cuidó. Se tiene que hacer cargo del pibe, ¿o no? No sé, hermano. Arregla el quilombo donde podés arreglarlo, ¿sí? Sé prolijo al menos. Decíselo a Camila. Fili, vas a tener un pibe. En este momento necesito que Camila no me odie. ¿Vos qué es esa cara? ¿Estás bien? Un poco preocupada nada más. ¿Por qué? Juan dejó el grupo. Es que me acaban de comunicar que me desafectaron del hospital. ¿Qué? Sí, parece que corrió el rumor de mi última recaída. Ok, gracias, ¿eh? Flaco, vení para acá. ¡Flaco! ¿Qué te está llevando ahí? No, no, no. Sí, sí, en el bolsillo. ¿Qué tenés ahí? Me parece que es todo... ¡Oficial, por favor! Quiero saber cómo estás. Desapareciste dos días, nada más. Si hubiera sido al revés, también me estarías preguntando. Estoy bien. ¿No ves que estoy bien? Dormí con alguien, con una amiga. ¿Estás gritando todo el tiempo, pues? No te estoy gritando. ¿Qué onda, chico? ¿Qué te metés, chabón? Ey, pará. Es un amigo, pará un poco. Ayer la vi discutiendo con una piba, fuera del takeaway. ¿Con qué piba? No sé, creo que es la novia del chabón ese del bar al que vamos casi siempre. ¿Y cómo carajos se supone que tengo que saber yo si no me cuenta? No, sos una estúpida. Es una persona increíble. Sí, calmate, calmate, calmate. Respirá. Viste que yo medio que salgo con Zeta, pasa que hay otra persona que me gusta mucho. Y si medio que salís, ¿cuál es el problema? Que esa persona es Bruna. Tengo ganas de irme a Boston. ¿Cambiaste de opinión? Sí. Sí, no sé. Quiero, no sé, una temporada lejos de todo. ¿A cuál la cámara? Bueno, no importa. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le va? No, estábamos sacando fotos a las lámparas que están buenísimas. Tiene mi celular, acá no se puede sacar fotos. ¿Cuánto tiempo tengo? 24 horas hasta que tengan todo y vengan. ¿Qué necesidad es sumar a alguien a la banda, hermano? Si así estamos bien, si así las cosas funcionan, ¿me entendés? Aparte, nadie paga derecho de piso, ¿me entendés? Revolvó el payero, revolvó. Sos un grano en un huevo, hermano, por favor. Le pongo el lugar a ustedes y los entiendo. Están molestos porque hay que repartir plantas con una persona más. Es lógico. ¿Y quién es la persona nueva? Bocini, Maradona, ¿y qué? Ya vas a ver quién es. Mira, acaba ya.